Hola, yo soy Claudia Herman y te quiero invitar a que este jueves 12 de noviembre participes de manera totalmente gratuita en nuestro tercer diplomado de emprendimiento AMEP. Vamos a presentar el tema de inglés para negocios para tu éxito empresarial. Es muy importante que aprendamos el idioma del inglés porque vivimos en un país de 300, probablemente 30 millones de habitantes y el común denominador que tenemos todos que nos une es el idioma inglés. Entonces es muy importante que te sepas comunicar con clientes potenciales, con socios potenciales de negocios que pueden provenir de países tan distintos y tan disímbolos como Nepal, Pakistán, países africanos, Europa y que probablemente no van a hablar español, pero sí hablan inglés. Y es importante que tú también lo hables. Entonces vamos a ver por qué es tan importante que sí lo hables y cómo lo puedes hablar de una manera fácil, aunque no se te den los idiomas, no importa. Hay maneras de cómo aprender así hablar inglés. La presentadora es Carol Rodríguez, que es precisamente maestra de idiomas. Te repito, jueves 12 de noviembre a las 12 del día por Zoom y por Facebook Live. Participa. ¡Gracias!